Oiga las campanas, sentirán las ganas, todo es garantizo que los pies no dejaran de bailar. Simplemente en Navidad es un musical cuya historia está llena de magia, fantasía y felicidad. Yo no creo que los niños dejen de creer, yo creo que somos los adultos que nos vamos embolatando en el día a día, en la adultez, en las cosas aburridas, en la tramitología, en el trabajo, la plata, los hijos, las deudas, todo. Y se nos va olvidando esto tan importante que es, sobre todo, además de la Navidad, lo que se siente y lo que nos trae. Porque es un momento muy importante y una época muy linda para poder reconectar, para poder compartir, para poder volver a lo esencial. Los personajes te llenarán de emoción. Mamá Noel y Rodolfo. Y en este espectáculo particularmente, yo creo que representa como esta matrona, esta como abuela de todo el mundo, es la que hornea, es la que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos en su casa, que es el Polo Norte. Es como la que transmite un montón de alegría a los niños y pues obviamente es como la pareja amada de Papá Noel a la que él trae a unos invitados muy especiales en el espectáculo. ¡Suscríbete al canal! Rodolfo es un niño más en esta historia. Rodolfo viene a cumplir esta misión de guiar a los niños y acompañar a Papá Noel en este viaje que van a emprender los niños para descubrir de nuevo el valor de la Navidad. Y entonces viene a hacerle compañía especialmente a ellos, a los niños, a llevarse bien con ellos, a guiarlos, a mostrarles una parte fundamental de este viaje, la fantasía navideña, a mostrarles su mundo, a mostrarles la alegría y a divertirse un montón. ¡Gracias! 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 Algo muy especial de este espectáculo es que con nuestra maravillosa alianza Kickh Tankmos y Rosario, En lo que somos hoy día, con esta fuerza maravillosa, tenemos a nuestros egresados, estudiantes actuales del pregrado, nuestros niños y niñas, nuestros chiquitines, son todos parte de nuestra querida universidad en nuestros programas de formación. Así que realmente es maravilloso ver cómo este proyecto cobra vida con la escuela y además cómo esa escuela se convierte en el escenario y en ese gran espectáculo profesional que le vamos a entregar a nuestra ciudad en esta Navidad. Tu corazón se oye sonar Han sido muchas horas de ensayo, de esfuerzo y dedicación que han involucrado a más de 80 artistas, donde la participación de los estudiantes es imprescindible en este sueño de llevar este gran espectáculo que llenará de vida y color las gradas del Teatro con Subsidio de Bogotá a partir del 25 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!